Shit, analog, MC, 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 yo, 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 finilo sucio Debajo de mi viejo DVD, con el que empecé y me decidí, me forjé como MC, shit, mi viejo dice que me perdí Todavía sigo ahorrando para ese Ampisi 3000, mi vida en fotos análogas, lentes de Kodak, loves and loyalty Solamente para mis brodas, un brindis que esto es pa' ustedes, por si se me va la vida Solo les pido perdón, sé que no estaré el día de su boda Pienso en estos discos sin cash ni costo, el primer toque de agosto, tos vistiendo la costa Haciendo vaca, pumbaro y poder quemar ese arbusto, otra vez deje la rap lao en la casa del gordo, shit Somos historia viva y se respeta en una ciudad tan aleta Somos oro en la caleta, magia pura, como cuando le abrimos a Zeta Dos mineros en el show y flamete en la maquineta Esa noche mamá me vio por primera vez en vivo Tenía lágrimas hasta en los oídos, esa imagen no la olvido Escribo esto con un suspiro, por esas señoras que todavía no me pegó un tiro Está vacía la casa, la avenida, la cena, distinto a mi nacimiento Todo rodeando la cuna, a esos días de cuentas, todo rodeando la esquina Te estoy mostrando la imagen para que entiendas el tema Es como ver a Cristo, o al Papa Benedicto, pero siendo adicto Como ver agua bendita en acueductos Como ponerle Timberlands a Camilo Sexto La pureza viva antes de que explote el producto Que como que se ha consolidado otra clase de vínculo, dinero Y aparte con el momento en que todos sienten una vuelta acerca de ellos mismos Pero yo quiero alcanzar esto, yo siento que te acudan Yo quiero expresar mis zapatos, lo que dijeron siempre está Nació en cuentas apasionadas, pero yo no todos los pasajeros de solos Esos son los principios autónomos Esos son los chimpaneros que... Lo que a mí me escucha... Lo que a mí me ha hecho, me lo he hecho Lo que a mí me ha escucha, me ha escuchado a los segundos de ese banco y entro y escucho y te nota ella me dice que se nota se nota, se nota la pasión se nota que lo que dice no es por lo que dice ella es de otra clase y que escuche el rap porque tenemos la magia que vamos a llenar al Teatro Zulima apuntar el rap